Música Hola a todos, que tal? Bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo otro reto de seré capaz de... En esta ocasión os traigo seré capaz de maquillarme en menos de 5 minutos Es un tag que le he visto a varias chicas aquí en Youtube Y me ha parecido, bueno, divertido, curioso y bueno Pues simplemente quería hacerlo, sobre todo también para las chicas que no os da tiempo de ver vídeos muy largos Pues este vídeo durará poco más de 5 minutos Así que nada, que espero que os guste, que espero que os entretenga Y que si queréis saber si soy capaz de maquillarme en menos de 5 minutos Quedaros a ver el vídeo Bueno chicas, pues ya he puesto el temporizador en 5 minutos Y si os parece le damos, cuando le de aquí va a empezar a contar Así que preparados, listos Ya Corrector amarillo Base de maquillaje Andrés Lo de aquí Acero Escribí En primer lugar Que de aquí Tiras Lo de aquí Tiras Tiras más corrector en la ojera y en algunas marquitas sellamos el corrector no sé qué meto ahí matificamos el rostro prebase para párpados sombra ay, ay, mi pincel marcamos un poco en la cuenca difuminamos iluminamos el arco de la ceja delineamos y y y y y y y y tengo el espejo es lejísimo si no me veo nada colorete y 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 Máscara de pestañas Se acabó el tiempo Esto es lo que me ha dado tiempo a hacer en 5 minutos Digo yo, el rostro, bien, porque me ha dado tiempo a echar la base A hacer correcciones, más o menos Colorete, iluminador y a matificar Los labios, hechos Y los ojos, pues bueno La máscara de pestañas me ha quedado muy allá La sombra medianamente No me ha dado tiempo a hacerme las cejas Pero bueno Me he delineado, no muy bien Ahí tengo un... Pero bueno Yo creo que el reto se ha conseguido Porque En 5 minutos me ha dado tiempo a maquillarme Yo así puedo ir a la calle perfectamente Así que bueno Esto es todo chicas Como no he dicho cada producto Cada tono y todo eso que he utilizado Cuando luego edite el vídeo Voy a poner en una ventanita Pues la base Catrice, Infinite Matte No sé qué, no sé cuántos Cada producto que he utilizado, ¿vale? Y nada más Que espero que os haya gustado el vídeo Que No es que haya quedado muy allá Pero bueno Para un momento y todo de urgencia Y poder ir hacia la calle Yo creo que tampoco está tan mal Y nada más Que espero que os haya gustado Que os dejo en la cajita de información Las redes sociales Lo que llevo en las uñas Y nada más Que un beso muy grande Y hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!